Un día alguien muy especial me dijo ¿Por qué no vamos a Caletabuena? Estoy seguro que te va a encantar Yo ni siquiera sabía que este lugar existía Hasta que lo busqué en Google y me enamoré Entonces corrí a decirle a Eric Eric, nos tenemos que ir para Caletabuena Nos tenemos que ir para Playa Girón Es más, les voy a hacer una representación gráfica De cómo se lo dije a Eric Vámonos para Caletabuena, Eric Y a Eric le pasó lo mismo que yo Cuando buscó las fotos se quedó impresionado Y yo y Eric fuimos y se lo dijimos a Cubalia Tour Quien agendó nuestro viaje Lo demás Lo demás historia Pero bueno, creo que mejor los pongo en contexto Y es que este video lo están viendo Casi dos meses después de haber sido grabado Es más, debo confesarles algo Yo no quería sacar este video Saben, a veces yo para hacer los videos Necesito una inspiración extra Necesito que el video me transmita mucho Y no sé por qué Luego de haberlo grabado Allá en Caletabuena Allá en Playa Girón Tan lejos y tan intrincados Este video no me inspiraba Yo decía, no me gusta No lo voy a hacer Y por eso ha pasado todo este tiempo Y no lo había subido O sea, no lo había hecho Pero ayer, mientras buscaba en mi galería Y me encontré con las fotos y videos de este lugar Dije, sería un crimen Que la gente no lo viera En fin Los voy a poner al día Porque como ya les digo Estaba un poquito perdido Llegamos a Playa Girón Conocimos Guamá La historia de los probablemente Primeros pobladores de Cuba Luego llegamos a la Cueva de los Peces Lugar místico Apoteósico Fantástico Natural No plástico Con 70 metros de profundidad Y más mosquito que peces Luego fuimos a bucear Experiencias sin precedentes en mi vida Reconocí a un grupo de personas Que realmente me demostraron Que si hay algo bonito que tiene mi país Es la gente Incluso al otro día Nos invitaron a su casa Entonces les comento Una de las formas de negocio Más rentables en estos lares Es dedicarse al turismo Este es Julito Quien junto con su novia Yaine Fueron nuestros profesores de buceo Esta es mi casa De aquí para acá Es mi parte De ahí para allá Sala Comedor También mi mamá ¿Te gusta? De ahí saqué la belleza Aquí está su mamá Anfitriona de esta casa tan increíble Domina como 7 idiomas No me acuerdo el número Pero me acuerdo que domina unos cuantos Y hace un café riquísimo Tú a mí me invitas a café Y ya me ganaste ya como persona Pero que me invites a un café Y te quede rico Vamos para acá Vamos a iniciar las relaciones Por acá están los premios Eso te iba a decir Que queríamos ver los premios La fotografía y el buceo Vamos a mostrar ahí Son todos los premios De fotografía Sí, está aquí Ahí otro que está en cuenta Esos son los premios De mi ejemplo ese ahí De mi inspiración Tanto en el buceo Como en la fotografía De su acuerdo Aquí tenemos Inspiración En el mundo este El abuso Número 1 En toda la zona Me estaban diciendo Que era la bestia No digas Que después la gente Se pone ese lozo No, no sé Se pone ese todo el mundo ¿Qué dicen? ¿Nizo? A la 1 Ya la hacen caso ¿Sí? Mira para allá Ay, qué bonito Yo le llamo tipo la comida La camarita Bueno, el house De la camarita De nosotros Muy pequeña Es tremendo Esos son nuestros equipos Profesionales Wow Esos son los que salieron Nosotros a hacer La fotografía Wow Qué bonito Y ahora Las mascotas De esta gente Chicoteas Jutías Cocodrilos Hasta un venado Yo quiero Dios mío Uno de mis sueños Es ver una jutía A ver Ya vi una de lejos Pero quiero verla mejor Quiero detallarla Yo quiero un cocodrilo ¿Para acá? ¡Coki! Mira por aquí Para acá Mira Mira como viene Vamos allá Chuchu Te pinches Sí Mira para allá Tú sabes lo que es Tener un animal De hecho en la casa Son tres Tres cocodrilos Sí Uno en el agua Y el otro Ah, pero aquí Ay, pero es tan grande Caballero Mira como hay Tortuas ahí Mira qué cantidad Chicoteas Sí, está bien Yo estoy viendo Como si hubiese visto Una foto tuya repetida Y durante el día Este tipo de jutillas Se esconden Ni siquiera los árboles En cavernas En las piedras La gente que le dicen Cacimba Ves acá Y una dudita Las ves inteligentes En plan Que se puedan tener Como mascota Hay gente Que la tienen como mascota Las cogen desde Eso se le dice Las crían a Titi Pero de chiquitita De bebé Las crían Y al final La gente se la pone En el hombro Le ponen el nombre Sí, en la mano Ay, yo tengo un conejito Va y me empullo Y tengo unas hondillas También Junto con un bello El soplido Es posiblemente La porque más abunda En toda esta zona Aquí de la cima Y lo que hacen Es cortar Varios Gajos De la misma mala Y se los pone ahí Y es lo que hacen No, pero que lo dejan Tan liso Mira la vieja Mira la vieja Háblate Chichi Pachita Panchita Sí, porque si se pueden Fijar Tiene cana Buen día Panchita Señora A ver Me trajeron Café Vamos a entrar Con las judías Lo que no puedo tocar Pero bueno No importa En el hábitat De la judía Oh, esta estaba riendo ¿Cuál? Para que eso no moleste Dice Cojones, cojones, cojones ¿Dónde? Ay, sí, esta soma Chichi Hola Mira eso, mira Aquí sí se ve Ay, qué linda Yo le veo más cara De Roberto Ay, me toqué la nariz Qué bobosa Ay, sí, siempre está atado Que todo el mundo le da comida Qué rico Qué bonito De esta agradable estancia Nos pasamos rápidamente Por el malecón de Playa Girón Nosotros no sabíamos Que existía un malecón aquí Cuando nos enteramos Obviamente quisimos ir a verlo En un lugar totalmente En declive y abandonado Y que aún así No pierde su belleza Y bueno Un malecón más para Cuba Y de ahí No los hago esperar más Llegamos al paraíso Estamos haciendo entrada Y llegada a Caletabuena Que fue como el destino principal Por el que vinimos aquí O sea, nosotros dijimos Tenemos que ir a Caletabuena Y todo lo demás fue apareciendo Y hoy es el último día O sea, que esto es como que El postre Esto es para cerrar Con broches de oro Y quiero mostrarles Porque la verdad Está increíblemente hermoso Y estamos haciendo un recorrido Porque esto tiene una playa Una costa Y luego una poceta Que es como una piscina natural Hermosa Miren la playa Qué belleza No es una playa Como la acostumbramos a ver Pero es una playa Y la verdad Está impresionante Es cristalina Limpia Limpia Linda Hermosa Bella Divina Apoteósica Y bueno nada Acabamos de llegar al pollo Del rice and chicken Ya tengo un forrito preparado Hoy sí me voy a meter Sin miedo Sin sustos Que tenga miedo a morir Que no nazca mami Porque mira eso Como está ahí Esto yo no lo vuelvo a ver En mi vida Esto es lo último Mami Yo voy para adentro Así que Te sabe Peces Miren qué grande Aquí sí están grandes Aquí sí me siento Que me van a devorar Pero bueno nada Que tenga miedo a morir Que no nazca Bueno me voy a tirar Y me da tremendo miedo Dale mi hermana Tira a ti nada Dale Para allá No para allá Tira a ti nada Ahora esta persona Que estaba haciendo Snorkeling aquí No se daba cuenta Que yo me iba a tirar Su compañero lo llamaba Y él no escuchaba Y bueno Nos las pasamos bastante bien Tratando de que Jimmy Saliera del medio Jimmy 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 Jajaja 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 Ya me voy a decir Ahora si No voy a mirar para abajo Mira eso Mira que hay en su labio Si Ah ya Mira se están bajando Dale Jajaja Muchachita Que tal tu experiencia Muy buena Con arroz blanco Jajaja 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 Es realmente la experiencia única Gracias a Cubalia Tour Por poder vivir esto Gracias a todos los que fueron parte de poder vivir esto tan lindo como lo vivimos Y de conocer lugares que nunca me imaginé conocer Ya saben Les dejo todos los enlaces importantes en la descripción Recuerden seguirme por mis redes sociales Para estar informado de todo Y adiós Siento que tengan que irse así Pero así tendrá que ser